Hola, me gustaría enviarles un saludo de todo corazón a mis suscriptores, tanto a los antiguos como a los nuevos, que son tan fieles a este canal de Carlo Brais. Llevo desde el año 1998 recorriendo diversos países del planeta, ya sea a pie o en bicicleta. Mi trabajo audiovisual entonces recoge la memoria histórica y las vivencias de mi viaje por los cinco continentes que deseo fervientemente compartir con todos ustedes. Este es un canal libre que pretende transmitir todas mis experiencias y encuentros, tanto con la naturaleza como con el ser humano. Hasta siempre, Carlo Brais. Gracias. 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 Gracias.